¡Pam! Buenas, aquí estamos con María del Martor, con sus libros. Bueno, cuéntanos un poquito tu trayectoria y los eventos que hacen, los congresos, cómo todo este legado va de tu madre a ti. Necesitaría mucho rato, pero bueno, tendremos resumir. Resumamos pues. Resumamos, bueno. Mi padre era tan autista y entonces nosotros en el año 2000, mi madre y yo y mi hermano decidimos crear una escuela, porque no había un sitio de aquella época, no había sitios serios donde se estudiase tal vez. Y Astrología, entonces nosotros montamos la Escuela Manolo Casals en el año 2000 y en aquel momento nosotros empezamos allí con dos cursos, uno de Tarot de los ocho alumnos y uno de Astrología con seis alumnos. Hoy en día, ya que estamos después de 18 años, pues nosotros tenemos una escuela con 200 alumnos presenciales en Barcelona, en la cual tenemos cursos de Tarot, Astrología, Quiromancia, Brujería Tradicional, Grafología, Morfopsicología, Kao, Numerología, muchas cosas. Somos un equipo de diez profesores. O sea que, de aquella época, ahora, hemos hecho muchas cosas y somos una escuela seria. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues alguna manera nos hemos apuntado también al cargo de lo nuevo y los nuevos proyectos que nosotros hemos tenido es que también tenemos una escuela online, pero lo que nos ha gustado más o lo que a mí me gusta más es nuestro proyecto de los congresos. Los congresos. Claro, porque pensamos que ahora, hace unos años para atrás, hubo un momento en el cual los tarotistas estaban muy mal vistos. Era aquel momento en el cual en las televisiones había tarotistas que trataban mal el tarot. Y en aquel momento nosotros estábamos preocupados, dijimos, tenemos que hacer algo, porque no puede ser que la gente solamente vea este mal trabajo, este mal hacer del tarot. Entonces, ahí surgieron dos cosas que dijimos, va, una que hicimos fue el código ético. Nos reunimos en otra escuela de Barcelona, estuvimos trabajando y hicimos un código ético, aunque es un código en el cual hay unas propuestas del buen hacer del tarot, como hablamos de cosas de no juzgar, de la confidencialidad, de no sentenciar, de advertir de las dificultades y facilitar las oportunidades, que son aquellas códigos o aquellas pautas para un buen hacer en el tarot. Esto fue uno de los proyectos. El proyecto que más cariño le tenemos fue el proyecto de los congresos. Empezamos y dijimos, para que no se vean solamente esta gente que trabaja en el tarot, el congreso es un espacio en el cual nos reunimos. 200 personas y ponentes en los cuales trabajamos en serio el tarot. Entonces nosotros empezamos, en el 2012, hicimos el primer congreso de tarot y ya hemos hecho 7 congresos. Que van por distintas ciudades. Este lo hacemos siempre en Barcelona y el año pasado dijimos, va, como era el carro, el número 7 dijimos, tenemos que ir a algún sitio. Entonces decimos, vamos a la aventura y nos fuimos a Madrid. Nos fue también, que ahora será un año en Madrid y un año en Barcelona, un año en Madrid y en Barcelona. O sea que en el 2019 nos toca en Barcelona y será el 15-16 de marzo. O sea que apúntense, si alguien quiere ir a la congresos de tarot, ponen 15-16 de marzo y ponen en el 2012 congresos de tarot.com. Vale. Pero claro, de aquí surgieron más cosas. Hubo un ponente que vino de México y dijo, ay, yo quiero hacer un congreso en México en Mar del Mar. Nos ayudarías. Y entonces les amadrina eso, la madrina del congreso de México. Entonces puso una chica de Argentina que dice, Mar del Mar, nos ayudarías. Y entonces es la madrina del congreso de Argentina. ¿Qué ayuda le das en Argentina? Claro, entonces les damos consejos básicos de que tienen que hacer, les ayudamos a conseguir ponentes, les facilitamos como que tienes que tener pues el hotel, los recursos, las facilidades, después les ayudamos también a hacer fusión. Entonces ahora ya hemos hecho la red internacional de congresos, cuando nos apoyamos entre todos, estamos el nuestro de España, está el de Argentina, México, Ecuador, Chile y se están preparando algunos más. Por lo tanto hemos conseguido que entre todos, y es fantástico porque nos reunimos, no nos encontramos, porque cuando vamos a México nos encontramos todos allí. Y la verdad es que se ha generado, no solamente enriquecer el tarot, porque siempre hay ponencias y aprendemos muchas cosas, sino que el ambiente que hay es fantástico. Y de alguna manera a nivel vibracional le estamos dando un valor de calidad y de humanidad al tarot y este para mí es mi proyecto estrella. ¿Qué evolución has visto tú en el tarot y los tarotistas a lo largo de estos 20 años, 20 últimos años? Pues sí, esta es una pregunta que me gusta. Mira, yo hace 18 años que doy clases, entonces hay un tema que antes decíamos, cuando yo enseñaba las lecturas de crecimiento personal, yo siempre decía, vosotros tranquilos, que estas preguntas las hacemos aquí, os las enseñamos, pero no se las van a preguntar, porque esto no lo pregunta nadie. Pues ahora vemos que de unos 7 u 8 años la gente te viene a preguntar por todo, por el trabajo, por la salud y por el amor, pero hay un tanto por ciento que al final de la consulta te preguntan por su evolución espiritual o por su crecimiento espiritual. O sea, que cosas que hace 20 años, nosotros les decíamos, es imposible que nos la pregunten, vemos que esta es una parte de la evolución. La otra parte vemos también que la gente, los tarotistas se están preparando más, la gente lea, se informa y se prepara. Por tanto, las lecturas se hacen de mayor calidad, de mayor profundidad. Hace 20 años la gente, cualquier persona con todas las cartas que se dedicaba al tarot, la gente se prepara. Y hay otra, la tercera cosa que veríamos en esta evolución del tarot de estos 20 años, es que hay la parte del libre albedrío, hay una parte psicológica de entender y de ponerse la piel y de orientar y aconsejar que también esto se está cambiando. Por lo tanto, en estos 20 años el tarot se ha enriquecido y ha mejorado y evolucionado para bien. ¿Y cuál es la tendencia a futuro? Mira, esto es una buena pregunta para una tarotista. En principio, claro, no lo había pensado. Pero yo creo que el tarot de alguna manera va a seguir avanzando, porque el tarot lleva muchos hijos y ha sabido adaptarse. Yo creo que será un tarot más profundo, más responsable y más seguro. Porque todavía hoy en día encontramos maneras de hacer un poquito superficiales. Pero el tarot se está ganando su prestigio, se está ganando en este buen hacer que estamos haciendo todos, porque es para tener muchos tarotistas, aunque no los veamos. Entre todos estamos haciendo que el tarot sea más serio y que incluso la gente lo vea de otra manera. Por lo tanto, yo creo que se está como prestigiando. Vamos a poner el tarot en el lugar que se merece y es hacia donde vamos por este buen hacer. Vale. Muy bien. ¿Y qué hay acerca de tus libros? ¿Qué te espero escribirlo? Tengo entendido que este es el primero, el manual. Sí, el primero que es este de aquí. Sobre los arcanos mayores, ¿no? Sí. Y este libro, claro, ¿qué pasó? Que yo me propusieron hacer un libro, pero yo no quería hacer un libro teórico. Porque siempre hay libros de tarot que expliquen el mago, la sacerdotisa, estos, hay muchos. Sí. Yo ya llevo muchos años enseñando y he escrito, pues, ay, y esto ya me aburría. Claro, yo soy capricornio, pero tengo hasta Sagitario, que a mí lo que me gusta era interpretar libros. Y también hay lecturas espirituales, kármicas, la lectura de los ángeles, de sanación, hay lecturas de conocimiento personal, de autoconocimiento, de animal psicológico, hay muchos tipos de lecturas. Y entonces lo que hago es que hay de estas 28 lecturas y yo te acompaño a la interpretación paso a paso. O sea, que aquellas personas que no piensan en tarot o que acaban de aprender tarot y que les falta subir, aquí encuentran aquellos pequeños truquillos que te acompañan para hacer buenas interpretaciones. Si una persona no sabe tarot, con este tarot, porque detrás sí que hay una pequeña parte teórica, están las chulotillas, aquí los significados clave de cada cosa, con esto y una lectura puede hacer sus pequeñas interpretaciones y puede saber si el tarot es lo suyo o no es lo suyo. Por lo tanto, si tú quieres probar tarot, no quieres estarte un año aprendiendo, con este libro puedes hacer tus lecturitas y puedes saber si te gusta, si fluyes o no fluyes. Pero es un libro práctico, este no es un libro que te explica el significado, es un libro para aprender los truquillos y para poder interpretar de una manera fluida y con un método y unos pasos. Y sobre este otro, es completo. Es lo mismo.